Susana perdoname, mi instinto quiso que te muerdas, pero yo no te quería morder. ¡Rodrigo te ama! Acá tú estás loca. El pasito de Nick Saber, directamente en exclusiva de su jardinero. Por favor, vamos. ¡Aaah! ¡Qué engaño! Sí, en el patio tiene una lagartica, tiene un acero, un hipopótamo, dos lechugas y un tren fantasma. ¡Te estáis volviendo, loco! ¡Qué gusto de helado pide abajo! ¡Z! ¡Zarpada historia!